Un niño ciego de nacimiento dijo una vez a su madre Yo estoy seguro de que puedo ver Y con el deseo de probarle a él su error Su madre puso delante de él unos grandes de aromático de incienso y le preguntó ¿Qué es eso? El niño contestó Una piedra A lo que su madre exclamó Oh hijo mío, temo que no solo estás ciego, sino que tampoco tienes olfato No nos engañemos creyendo que nuestras ilusiones son realidades Pues podríamos luego encontrar que nuestra situación era peor de lo supuesto Yo como cada mañana te deseo que tengas un excelente día No nos engañemos creyendo que nuestra situación es muy importante